Una vez Más no es nada Conocí a todo el mundo en una cama Suspirando Bien profundo Hasta el fondo De este mundo Devastada Voy armando Lo que cuadre en este engaño No me pienses No me digas Una vez Yo pensaba Que queriéndote así Ya te alcanzaba No me pienses No me sigas Ya dos veces Eso es mucho y no lo aguanto Salúdame Ya no me pases por alto Corazones Que bajan Ya dos veces Eso es mucho y no lo aguanto Corregime si es que me equivoco tanto Corazones Que matan Nos miramos una vez Nos sentimos siempre, siempre Nos miramos una vez Nos mentimos siempre, siempre Nos miramos una vez Nos sentimos siempre, siempre Nos miramos una vez Nos sentimos siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Voy a proponerte que me sigas En todo lo que te digo Dejaremos los prejuicios Cambiaremos el camino Los secretos que guardabas Se eliminan por completo Nada tira para abajo En mi nave de los sueños Los secretos que guardabas Se eliminan por completo Nada tira para abajo En mi nave de los sueños Mar, el lado oscuro de tu inmenso mar Que va creciendo de tanto esperar Hasta la luna llegaremos Por la marea Deja de llevar Subiendo alto hasta la eternidad Siento mi pecho hasta por estallar En una estrella yo desplazaré Voy a proponerte que me sigas Sin hacer una valija, nos iremos con lo opuesto Tengo todo imaginado, el mundo será nuestro Sin hacer una valija, nos iremos con lo opuesto Tengo todo imaginado, el mundo será nuestro Mar, en la oscura de tu inmenso mar Que va creciendo de tanto esperar Hasta la luna llegaremos Por la marea déjate llevar Subiendo alto hasta la eternidad Siento mi pecho hasta por estallar En una estrella yo descansaré Déjate llevar ¡Suscríbete al canal! Voy a buscar un escondite para no verte más No tengo ganas, lo pudiste entender Lo sabes todo y no lo puedes saber Tengo mis pies Cansados de tanto quererte correr Y no te alcanza con lo que puedes ver Yo quise solo momentos Tantos pasos haz y no me alcanzas Tantos giras haz y nunca pasas Puedes creer Lo que no escuchan no lo digo y lo ven Estoy cansada solo pienso en leer Parece solo venganza No puedo más Y simplemente no te quiero escuchar Hoy lo que sientes no me puede alcanzar Me estás buscando y me cansas Tantos giras haz y nunca pasas Tantos giras haz y nunca pasas Voy a buscar un escondite para no verte más No tengo ganas, lo puedes entender Lo sabes todo y no lo puedes saber Tengo mis pies Cansados de tanto quererte correr Y no te alcanza con lo que puedes ver Yo quise solo momentos Tantos pasos haz y no me alcanzas Tantos giras haz y nunca pasas 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 Con el tiempo no me quedó nada de mí, me fui tras él Vivo solo para morir de ratos Vuelvo a abastecer Una vez soñé que me hacía más frío Y una vez pensé que estábamos bien así Nadie dice nada, todo está más claro Me llamo mi casa No me quedo nadie Corté con el cuento Se ha llevado todo de mí, pero da igual Vivo solo para morir de ratos Una vez soñé que me hacía más frío Una vez pensé que estábamos bien así Nadie dice nada, todo está más claro Me llamo mi casa No me quedo nadie No me quedo nadie Una pista, no me cansa Dame todo, dame un poco más En los ojos, ¿cuál es algo? Si te fuiste, no me va a importar Hay tropistas, en el cielo Y un puente que no cruzas más La tormenta, te ha atrapado Sobrevives, pero no es igual Al viento azul que abandonaste No es igual A dormir con la ilusión de amanecer Estrella, jugas, juegos artificiales Y cantar, juegos de niños Sueños, sueños del limón Parece que fue, parece que es variable Nunca fue, tiempo esperado Las venas de lo del mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caminando yo te vi Me miraste, yo te elegí esta vez No estaba tan equivocada Tus palabras eran sol Hoy el cielo ya se nubla para mí Que estaba tan equivocada Sube a mi nube esta vez No pierdas más tiempo Que me voy volando Si me quieres hoy así No tengo más vueltas que mostrarte Para encantarte Me miraste como el sol Te escapaste y yo te seguí esta vez Estaba tan equivocada No pensaba que los dos Le escapábamos al amor Si me quieres así Toda queda de nada Nube a mi nube esta vez No pierdas más tiempo Que me voy volando Si me quieres hoy así No tengo más vueltas Busca mostrarte Para encantarte No fordi este vuelo así No somebody si es capaz Si me quieres acceder Obligada por la mente Obligada en el presente y para atrás Obligada a ser mejor que ayer Obligada a mañana a mejorar Como en una gran televisión Va pasándose toda mi acción Quiero verme, quiero sonreír Ya no quiero que me digan sí Soy una auténtica tarada Quiero ser así, tan tonta Ilusionada, solo porque si yo No esperar más nada Quiero irme a dormir Suplicando al inconsciente Que sea un poco más de mente y locuas Encarnándome a la gente que Se preocupa por verme llorar Convencida que tengo razón Voy tomándome todo el alcohol Ya no quiero verme sonreír Solo quiero que me digan sí Soy una auténtica tarada Quiero ser así, tan tonta Ilusionada, solo porque si yo No esperar más nada Quiero irme a dormir Quiero irme a dormir Quiero irme a dormir Tonta e ilusionada, solo porque si yo No esperar más nada Quiero irme a dormir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Revolver! ¡Lo escucho más! ¡Te escondes! He visto a Lucy Y también a otro ángel He visto tanto No lo podrías creer Como un cometa Que camina por la pared Quiebró el planeta Ya no quedan razas de él Un tiempo atrás Revolver No escucho más ¡Te escondes! 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 A lucir y también a transferir He visto tanto, no lo podrías creer Como un cometa que camina por la pared Quiero el planeta, ya no quiero enrastrecer Quiero que miras, ya no quiero enrastre Quiero que nosotras estarás más bajo la pared Como un nuevo planeta, ya no quiero enrastre Como un nuevo planeta, ya no quiero enrastre Que foz en esta mente, ya no quiero enrastre ¡Gracias!